¿Se ve mi pantalla? Sí ¿Me escuchan? Gracias Bueno, empezando con lo que es el esposmosofágico difuso tenemos como definición que se va a tratar una alteración de la conexión nerviosa inhibitoria que va a provocar unas contracciones simultáneas no peristácticas en la porción del musculo del esófago Perdón, casi no se entiende ¿Podrías hablar un poquito más claro, por favor? Ok Dice que el esposmosofágico difuso es una alteración de la conexión nerviosa inhibitoria que provoca contracciones simultáneas no peristácticas de la porción del musculo del esófago Como ya nos había contado el doctor cuando ya me había visto en las clases basadas las contracciones del esófago van a hacer un movimiento de peristals que va a hacer que se va a contraer primero la porción próxima del vuelo alimenticio pero también se va a tener que relajar la porción distal porque puede avanzar en este caso como la conexión nerviosa inhibitoria no va a estar detectando de manera correcta esta parte de la inhibición distal no se va a dar provocando que en vez de que se relaje se contraiga provocando, en este caso provocando dolor la diferencia con la enfermedad anterior la calacia es que en esta enfermedad la relajación del esfíntero esofágico inferior va a ser normal también les comentaba en la bibliografía que los tragos de bario pueden ser este hipertónicos normotónicos o hipotónicos va a ser variable dependiendo del enfermo y la pHmetría ambulatoria va a ser licenciada en pacientes con patrón manométrico y estoma esofágico difuso porque nos dice la biografía que el estoma esofágico difuso va a ser considerado una alteración de la motilidad esofágica primaria únicamente si no está relacionada con la enfermedad del flujo estroesofágico en cuyo caso pues se va a considerar causado por esta última y el tratamiento se va a dirigir a tratar el flujo en cuanto a la epidemiología la biografía nos decía que era una un trastorno infrecuente que se va a encontrar solo del 3 a 5% de los pacientes que están sometidos a la monometría por sospecha de este trastorno y que de las personas que se encuentren positivas el patrón manométrico 2 de cada 3 van a presentar enfermedad por el flujo gastroesofágico lo que va a reducir todavía más la cantidad de personas que padezcan este trastorno de manera primaria también encontré en otro lado que decía que la prevalencia va a oscilar entre el 0.6 y el 2.8% de los pacientes referidos para evaluación manométrica por dolor torácico y del 3.3% al 5.3% de los pacientes referidos por lisfagia aquí la verdad doctor no encontré una cifra como tal de la prevalencia a veces es difícil encontrarlo hay que irse en algún artículo porque en México no hay cifras en realidad para que vayamos haciendo esa búsqueda en algún artículo pero la prevalencia del espadmo difuso no es tan alta como pudiera ser la galaxia es mucho menos frecuente adelante en cuanto a la teología nos decía que la teología se desconoce sin embargo hay diversos estudios o diversas teorías que han implicado que las fibras nerviosas que se encuentran en el peso mentérico las terminaciones nerviosas que deberían liberar óxido nítrico para la realización de la musculatura lisa o se encuentran dañadas o hay un trastorno en la producción o en el metabolismo del ceno nítrico que puede ser una alteración neológica de la síntesis de las fibras o una degradación molecular alterada en el esófago y esto pues como ya se había mencionado va a provocar que no se relaje la parte distinta del esófago y produzca una contracción simultánea de todo el esófago también nos mencionaba otra sustancia que era el téctido intestinal vasoactivo que podría estar alterada en esta situación y mencionaba que algunas veces esta enfermedad espasmosofágico difuso podía progresar a calacia entonces que podría ser una etapa temprana en donde se estaba presentando la nervación del peso ambientérico empezando por la fibra nerviosa en cuanto a la patología este como ya mencionaba es más de una degeneración neural irregular en los procesos nerviosos esto va a ser una degeneración de las conexiones de las neuronas esto va a diferir de la calacia donde va a encontrarse una degeneración pero completa todos los cuerpos neuronales y militorios en el peso ambientérico aquí únicamente van a ser los procesos nerviosos también va a poder desarrollarse una hipertrofia de la musculatura y es propia del músculo del esófago y se va y puede producirse divertículos esófagicos que se van a llamar divertículos por pulsión esto debido a que por las mismas contracciones ¿van a? por pulsión por pulsión perdón estos van a ser provocados porque por la misma contracción simultánea que se va a estar dando el esófago va a puede provocar que se contraiga en dos partes pero en una no y se este salga el chiquitito y este se deforma debido al aumento de la presión interluminal causada por las frecuentes conexiones simultáneas este en cuanto a la fisiopatología les decía que la fisiopatología no es incierta pero este un defecto del ácido nítrico va a ser lo que va a explicar más probablemente estas contracciones simultáneas anormales las contracciones no peristáticas son causadas por la difusión de los nervios inhibitorios y la onda normal de inhibición que esto decía que estudios realizados con un balón en el esófago van a mostrar que la onda normal de inhibición que se debe dar para que se pueda avanzar el vuelo alimenticio y por lo que se va a dar y pues esto va a estar docente y el engrasamiento de la copa muscular de la favorita en la mayoría de los pacientes se va a deber una hiperplasia de las fibras musculares a la diferencia de la calacia que se podía dar por una hipertrofia más que por una hiperplasia sí buenos días en cuanto a lo que respecta al cuadro clínico vamos a anotar que estos que estas personas con este padecimiento primero cursan con una crisis de disfagia dolorosa que es intermitente en este caso el dolor va a ser este violento retroexternal y se provoca para la ingestión de alimentos o líquidos fríos o muy calientes permítame un momento por favor sí ya tengo que poner este y bueno ya una disculpa por favor se provoca bueno esto se va a provocar principalmente por la ingestión de alimentos y lo característico también de este padecimiento es que también por la ingestión de líquidos que ya pueden ser fríos o muy calientes este padecimiento también se puede confundir con lo que es una crisis de angina coronaria que también se puede trasladar al cuello a la mandíbula o a la zona interescapular el diagnóstico básicamente se debe sospechar o se puede dar de acuerdo a la presentación de los síntomas en este caso como lo puede ser este la disfagia y el dolor en el pecho que es semejante a la angina también nos menciona que otro auxiliar en el diagnóstico podría ser este el trago de bario realizando una este radiografía donde se va a ver las características morfológicas del estado en el que está el esófago y que en este vamos a ver más adelante unas radiografías donde el esófago adquiere una forma muy peculiar que en las bibliografías podemos encontrar que se le denomina sacacorchos ya después para la confirmación de esta patología se puede utilizar como en el caso de la calacia una manometría esofágica donde se va a notar en las en las como se llama en el examen realizado así de la manometría que hay contracciones que van a ser de gran amplitud larga duración o con múltiplos y que esta a diferencia de lo que es la calacia pues si va a haber un relajamiento de lo que es el síntere esofágico inferior puedes pasar al siguiente por favor y aquí es lo que les mencionaba respecto a lo que es el examen radiológico ahí a la derecha podemos observar que después de haberse realizado en el paciente la radiografía pero antes de esto un trago de barrio este este en las características notadas en la radiografía del esófago pues nos hacen notar que el esófago pues tiene forma de sacacorchos y también nos dice que existen otras técnicas que nos pueden ser útiles para el diagnóstico de esta enfermedad en el caso de la pH metría de 24 horas para detectar la presencia de reflujo gastroesofágico también nos menciona que la endoscopía es útil para evaluar el estado de la mucosa también la luz esofágica y contribuye el diagnóstico diferencial de afecciones del esófago como bien lo podría ser la calacia porque fácilmente podría ser confundida por los síntomas y que tampoco no son muy diferentes la una de la otra y aquí tenemos otras radiografías lo mismo con un esófago como podemos notar ahí en forma de sacacorchos en lo que respecta a la manometría esofágica pues les había mencionado anteriormente que que esta pues este que se podrían observar contracciones espontáneas repetitivas este como ondas así de múltiples así como bueno aquí fácilmente podemos observar en la parte de arriba que es donde está la diferencia entre una manometría de una persona con espasmo esofágico en la parte de arriba y abajo pues en una parte de una persona normal este y que nos menciona la bibliografía que actualmente realizar la manometría es el examen que nos va a servir como prueba diagnóstica de elección por su harta confiabilidad siguiente por favor y ya respecto a otras pruebas diagnósticas si no tenemos a la mano lo que es la radiografía varitada o la manometría podemos utilizar como ya habíamos dicho ya lo había dicho esto la de la PH metría y la endoscopía ya así por favor ya sería todo gracias gracias bueno ahora hablaremos de lo que es el tratamiento si me escuchan verdad este bueno pues tenemos un tratamiento farmacológico un tratamiento endoscópico y el tratamiento quirúrgico que prácticamente será muy parecido al que se realiza en la en la calacia dentro del tratamiento farmacológico tenemos a todos esos medicamentos que son que dilatan al músculo liso como como los nitratos o los inhibidores de la fosfodiesterasa que pues ayudarán a disminuir la amplitud de las contracciones del esófago igual tenemos a los anticolinérgicos como la tropina que la tropina actuará como un antagonista competidor de la cetilcolina que como sabemos la cetilcolina es el neurotransmisor de lo que es el músculo liso sin embargo tiene efectos secundarios como lo es el estreñimiento o la retención de orina y esto es porque no solamente actuarás a nivel de esófago sino a nivel de donde esté el músculo liso y también tenemos antiesmas módicos como la yosina y trimebutina que igual ayudarán a disminuir pues las contracciones de la amplitud de las contracciones del músculo liso la que sigue Luis gracias esa también tenemos los bloqueantes de los canales de calcio que a una dosis por vía oral de verapamil 80 mg 3 veces al día o niferipino 10 mg 3 veces al día son de utilidad hablando del tratamiento endoscópico tenemos la inyección de toxina botulínica que pues esta toxina actuará a nivel va a inhibir lo que es la liberación de la acetilcolina y la otra Luis y el tratamiento quirúrgico es el mismo que lo que es la la calacia que se realiza lo que es la esofagomeotomía el tratamiento farmacológico es un tratamiento temporal que disminuirá los síntomas pero no eliminará la patología como tal y es la el lo que es el tratamiento quirúrgico lo que ayudará a a que desaparezca esta esta patología consiste prácticamente en lo que es la incisión del músculo esofágico la que sí y hablando del pronóstico bueno pues el espasmo el esófago difuso puede desarrollar a una calacia clásica o una vigorosa dependiendo de la intensidad de las contracciones y del tratamiento endoscópico como es la inyección botulínica esta mientras más se repita será menos efectiva el espasmo esofágico igual puede ser intermitente o crónico es decir que puede estar apareciendo desapareciendo o simplemente durar mucho tiempo como les dije los tratamientos farmacológicos pues simplemente ayudará a aliviar los síntomas temporalmente y a pesar de esto es posible que la enfermedad no responda a estos fármacos y hablando del pronóstico de la cirugía pues es realmente bueno de un 80-85% de efectividad que este porcentaje de efectividad se puede ver alterado si antes del tratamiento quirúrgico llevó un gran lapso de tratamiento farmacológico y eso sería todo gracias gracias Eduardo entonces retomando un poquito la pregunta que ayer hacía Tima ¿cuál es el síntoma y pivote del espasmo difuso? disfagia y dolor retroesternal el dolor retroesternal ¿no? el dolor retroesternal y la disfagia la fisiopatología de la acalase del espasmo difuso aunque son trastornos motores es un poco diferente recordemos que en uno es la obstrucción distal progresiva por una hipertonía del esfínter esofágico inferior en el caso del espasmo difuso ¿cuál sería la fisiopatología principal? contracciones no peristánticas que serán por la pérdida de los nervios inhibitorios ¿pero cómo se traduciría eso? a ver en el caso del espasmo de la acalase es una contracción distal del esófago el resto del esófago es normal en su fisiología es normal en el caso del espasmo difuso son contracciones que van a ser diferentes a las ondas peristálicas primarias y secundarias y que se manifiestan de manera simultánea es decir hay una contracción de las paredes musculares del esófago que nos lleva una secuencia una coordinación se recuerdan que en la calacia por ejemplo había la relajación del esfínter esofágico superior venía un aumento de las presiones por las contracciones peristálticas en una cadena secuenciada de eventos y luego la relajación del esfínter esofágico inferior en una manometría normal en el caso del espasmo difuso no hay una hipertonía distal pero hay una incoordinación en las ondas de contracción del esófago diferentes a las ondas primarias y secundarias normales que habíamos comentado y precisamente la imagen que tienen en la pantalla es lo que ocurre en ese espasmo difuso del esófago pueden contraerse de manera simultánea en diferentes segmentos entonces no hay una progresión del tránsito del contenido esofágico hacia segmentos distales y eso genera dolor genera dolor y obviamente la sensación de disfagia por eso es más complicado es menos frecuente mucho menos frecuente que la calacia no hay una cifra efectivamente de prevalencia y menos en México que no tenemos tantas cifras si necesitas pasar un par de diapositivas más hacia adelante por favor vamos a ver en el esófagograma ahí vean esas imágenes características en tirabuzón o en sacacorcho pero justamente está dado por esa incoordinación de las contracciones esofágicas y entonces el tratamiento es mucho más complicado porque al no conocerse una etiopatogenia específica sino las consecuencias de la enfermedad es más difícil su tratamiento entonces tampoco aquí la cardiometomía de Keller tiene tan buenos resultados como lo podría tener en la calacia porque el defecto está muy localizado en el síntere esofágico inferior y en este caso es una incoordinación que a veces puede dificultar el vaciamiento esofágico pero no por una hipertonía sino más bien por una falta de efectividad en el vaciamiento del mismo y el dolor retroesternal que se puede disparar con efectos emocionales con las bebidas o la ingesta de alimentos muy fríos que son los más importantes detonantes entonces sí es muy importante conocer vamos retomando un poquito la pregunta que hizo Fátima este bueno como aparte que ustedes tienen que tener ese es el chip que tienen que ir cargando que nosotros con un síntoma o un signo es difícil que logremos establecer un diagnóstico un síntoma puede ser común a diferentes enfermedades pero que tenemos que también ir aprendiendo a desglosar y tomar este estos son probabilidades ¿no? este el grupo de edad el tipo de disfagia más este tipo de estudios de laboratorio entonces se nos acerca a un mayor porcentaje de probabilidad de dar un diagnóstico adecuado a que si no lo hacemos de esta manera sumatoria ¿sí? alguna pregunta en cuanto a las patologías motoras son las más comunes ¿no? no son las únicas pero son las más comunes dentro de la poca frecuencia son las más comunes entonces ¿alguna pregunta o comentario en cuanto a espasmo difuso? ¿o acalacia? si no pues vamos a continuar con el siguiente tema por favor ya les actualicé en la plataforma las fechas para subir las tareas pusimos como fecha límite el día lunes 25 que yo espero que no lleguemos hasta esa fecha sino un poco antes este eventualmente si no hemos terminado agregaré un día más para subir las tareas pero los que ya pasaron ya deben de subirlas se me había olvidado comentarles la subida de archivos de las presentaciones en PDF es por equipos entonces con que lo suba uno del equipo automáticamente carga las el subir el link en formato este de PDF de las presentaciones online es individual porque aquí yo califico la presentación individual de cada uno de ustedes en su equipo una cosa es el trabajo de la presentación y otra cosa es la manera de exponer que no estén leyendo las las diapositivas que haya un poquito de ese extra que les había comentado al inicio entonces la calificación que van a subir que van a recibir ustedes a la hora de subir el link de la videograb de la videograbación esta sí es este individual para que no se sorprendan y bueno sepan cómo se está evaluando esta parte va adelante con el siguiente tema por favor buenos días muchachos se nos dicen si ya se logran ver mis diapositivas y muchas gracias bien buenos días vamos a empezar con con el tema de enfermedad o sea reflujo gastroesofágico gracias como sabemos el reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico o duodenal hacia el esófago este fenómeno también tiene lugar de forma fisiológica en las personas sanas varias veces al día pero sin llegar a causar consecuencias clínicas más adelante vamos a ver a fondo cuáles son las características de un reflujo gastroesofágico fisiológico y patológico la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad gastrointestinal muy importante no solamente por la frecuencia sino también por su asociación al esófago de barret que igual más adelante vamos a ver sus características y tenemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección muy compleja que tiene una etiología multifactorial pero que el primer evento desencadenante va a ser la presencia del contenido gastroesofágico en la luz del esófago y las lesiones esofágicas se van a ir desarrollando debido a esta exposición de este material refluido que de alguna manera va a ir superando los mecanismos de defensa del esófago es decir que cuando se produce un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos del esófago se van a producir estas lesiones a ver aquí una pregunta importante las características de la mucosa esofágica y de la mucosa gástrica son similares o son diferentes hay diferencias entre una y otra sí sí son diferentes son diferentes tipos de epitelios ajá no entonces este es muy importante porque cuál sería el ph que maneja normalmente el esófago esa es una pregunta para que la investiguen o sea a ver es una pregunta cuál es el ph que normalmente puede manejar el esófago y cuál es el ph mínimo que puede alcanzar del estómago no y también este el ph que pudiéramos encontrar en el duodeno porque ya comentaba Marlín que no solamente se trata del reflujo del contenido gástrico sino incluso puede ser el reflujo del contenido duodenal que son phs extremos no y que ambos al cambiar de el factor protector de la mucosa propia del estómago del duodeno al entrar al interior del esófago pues van a generar lesiones de manera importante porque los phs que manejan en cada una de estas regiones son un poco diferentes entonces desde ahí podemos entender la importancia de conocer estos mecanismos antirreflujos que vamos a ver el día de hoy o que vamos a empezar a ver ahorita porque finalmente cada segmento del cuerpo está preparado para las funciones que realiza de tal manera que la mucosa oral de la cavidad oral es diferente a la esofágica a la gástrica a la duodenal al mismo tejido pancreático la vesícula biliar o la mucosa colónica todas tienen características muy particulares que van a favorecer las funciones que realizan y que justamente cuando vienen esos cambios en la morfología de esas células empiezan a haber cambios degenerativos que pueden dar lugar a neoplasias o a diferentes tipos de tumores entonces son lesiones que se generan ya sea por factores ambientales por factores funcionales o por factores anatómicos o de alguna gente que puede ser algún virus o alguna bacteria algún parásito etcétera ¿vale? entonces en este sentido es un primer punto de reflexión que nos sirve como una pregunta detonante para saber cuáles serían las consecuencias que pudiéramos tener con base a esta falta de mecanismos antirreflujos continúa Marley por favor sí bien entonces vamos a comenzar hablando acerca de estos sistemas de defensa del esófago frente al reflujo y tenemos que podemos englobarlos en tres niveles tenemos en un primer nivel la barrera antirreflujo la cual va a proteger limitando tanto en frecuencia y en volumen la cantidad de reflujo en un segundo nivel tenemos el aclaramiento esofágico que es que reduce el tiempo que dura la exposición de la mucosa a este material refluido y aunque estos dos primeros mecanismos no tienen que ver en sí con la mucosa esofágica propiamente dicha pero sí van a tener una importancia en cuanto a la defensa esofágica que más adelante vamos a ver y en el tercer y último nivel tenemos ahora sí a los mecanismos de defensa propios de esta mucosa esofágica que se incluyen en el concepto de resistencia tisular la siguiente bien entonces como mencioné la primera línea de defensa es esta barrera antirreflujo en circunstancias normales el reflujo gastroesofágico va a estar impedido por una barrera de antirreflujo que se va a localizar en la unión gastroesofágica esta se va a tratar de una zona anatómica muy compleja cuya integridad funcional va a depender de diversas estructuras como es el esfínter esofágico inferior el diafragma el ligamento frenesofágico el ángulo de gis y también la roseta mucosa las cuales son pliegues mucosa esofágica que se encuentran en la desembocadura del estómago que sirven como un tapón la siguiente de todos estos elementos el principal va a ser el esfínter esofágico inferior este esfínter se trata de un área especializada de músculo liso circular que se va a encontrar en la parte inferior del esófago y en situaciones de reposo este va a estar en una contracción creando una zona de alta presión que va a impedir el paso del material gástrico hacia la luz esofágica sin embargo como había mencionado al inicio en individuos sanos estas relajaciones del esfínter esofágico inferior son normales y bueno en el artículo del cual sacamos la información mencionaba que probablemente se deba a que la necesidad de eliminar gases del estómago entonces puede ser que por eso se produzcan estas relajaciones pero estas no van a ser no son asociadas ni a la deglución sino que son producidas debido a un reflejo vagal las cuales se acompañan de la relajación del diafragma crural también tenemos que estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son las responsables de la mayoría de estos episodios de reflujo gastroesofágico en sujetos sanos y en la mayoría de los pacientes que si tienen enfermedad asociada a reflujo gastroesofágico bien comentaba que hay diferentes mecanismos en conjunto unos que favorecen el aclaramiento es decir el vaciamiento esofágico otros que son anatómicos y otros que son funcionales todos estos tres elementos en conjunto forman una barrera antirreflujo natural si tuvieron la oportunidad de leer el documento que les subí de anatomía y fisiología hay un apartado donde hablamos de diferentes sustancias que favorecen o inhiben el tono del esfínter esofágico inferior y otras que favorecen ese tono del esfínter esofágico inferior por ahí puede ser algunas sustancias que favorecen esa disminución del tono pero también hay una relajación normal de ese esfínter esofágico inferior que se da de manera fisiológica y que eso a ver vamos a ver que normalmente podemos tener cierto reflujo de manera normal porque depende de ese tono del esfínter esofágico inferior sobre todo cuando hablamos de patología cuando este reflujo gastroesofágico se torna más importante empieza a ser frecuente empieza a generar complicaciones que vamos a ver más adelante y entonces ya hablamos de un reflujo que es anormal adelante Marlis por favor si bien entonces pasando ahora a la segunda línea de defensa tenemos el aclaramiento esofágico el cual permite la normalización del pH del esófago y son varios factores los que intervienen en ese aclaramiento como es la gravedad el peristaltismo esofágico secundario a la presencia de contenido en la luz esofágica y a la secreción de bicarbonato por glándulas salivales y esofágicas lo que va a suceder en los pacientes con este reflujo gastroesofágico ya patológico es que van a presentar tiempos de aclaramiento ácidos ya más largos de lo normal y esta alteración va a estar relacionada también con alteraciones en el peristaltismo esofágico la siguiente y bien como la tercera línea de defensa es la resistencia tisular y este término va a englobar a un conjunto de estructuras y funciones de la mucosa esofágica los cuales van a interaccionar para minimizar la lesión del epitelio durante el contacto con elementos nocivos presentes ya en el reflujo estos mecanismos de defensa ya propios de la mucosa los podemos estructurar en tres niveles que son los factores preepiteliales los epiteliales y los poseepiteliales que a continuación mi compañero va a explicarles gracias Marlene si si bueno en cuanto ya hablamos del mecanismo de defensa preepitelial pues aquí como podemos observar mencionaba que va a estar formada por mecanismos y estructuras que evitan que los hidrogeniones entran en íntimo contacto con la superficie de la epitelio aquí mencionaba también de que va a tener va a estar especialmente formada por dos complejos el complejo este un complejo formado por una capa moco capa fija de agua y otro por iones bicarbonatos superficiales y este cuando bueno en chiste de este mecanismo mencionaba que consiste en crear un gradiente de pH entre la luz esofágica y la superficie de la epitelio de la mucosa que impide la retrodifusión del hidrógeno y ya hablando de las glándulas submucosas del esófago mencionaba que van a ser capaces de secretar bicarbonato agua moco así como otras sustancias como factor de crecimiento endotelial o prostaglandina 2 si no mal recuerdo y pues este pero sin embargo mencionaba que estos factores de defensa prepiteliales en el esófago no van a ser tan eficaces como en el estómago o en el duodeno bueno ya eso fue lo de el mecanismo de defensa prepitelial ya si nos pasamos al otro tipo de mecanismo de defensa que sería ya el epitelial mencionaba que la defensa epitelial en el esófago depende de componentes tanto estructurales como funcionales y pues en cuanto a los componentes estructurales pues ahí decía que incluían de acuerdo al artículo decía que incluían las membranas celulares y las uniones intracelulares y que el principal mecanismo de defensa en esta parte sería que posee un epitelio frente al ácido en su propia estructura estratificada ya tiene su propia estructura estratificada y ya las células van a estar unidas por uniones estrechas que junto con la bicapa lipídica de la membrana celular mencionaba que iban a ser constituidas por una importante barrera frente a la libre penetración de iones y otras moléculas dentro de la mucosa lo cual mencionaba que se manifestaba por una importante resistencia eléctrica también mencionaba que en este mecanismo de defensa epitelial va a ser importante la permeabilidad o sea mencionaba que de acuerdo a unos estudios que demostraban que iba a tener una importante impermeabilidad de la membrana celular apical frente a los iones hidrógeno a diferencia de lo que ocurría con la porción vasolateral de la membrana que va a ser en este caso muy permeable a los hidrogeniones bueno y siguiendo con el mismo mecanismo de defensa epitelial mencionaba que la difusión de los hidrogeniones dependería finalmente de su concentración y ahí decía que extracellularmente los los iones bicarbonato eran los los encargados de realizar la neutralización aunque aunque no se conoce con exactitud del nivel o sea la concentración de bicarbonato mencionaba que o sea que se cree que va a estar en equilibrio con la sangre y este cuando los hidrogeniones difunden al interior de la célula van a ser van a ser tamponados por proteínas este de fosfato por proteínas fosfatos y bicarbonato también este mencionaba que si la que si la capacidad tamponadora es superada en ámbito intracelular hay todavía dos mecanismos de membrana este que iban a que posibilitaban la la extrusión de iones hidrógeno que aquí podemos observar este las dos este los dos mecanismos que pues el primero este sería este la bomba sodio hidrógeno amilórida sensible que decía que que en sí van a responder este a la acidificación intracelular y son el intercambio este y cuando el intercambio de iones hidrógeno intracelulares por iones extracelulares este por iones sodio extracelulares y ya y pues decía que todo esto dependía de la existencia de un gradiente favorable a sodio y el segundo este el segundo mecanismo era este un transportador de membrana clorobicarbonato que mencionaba este que iba a estar también iba a estar este que bueno que mencionaba pues como como dice acá pues se intercambia cloro intracelular por bicarbonato intracelular y que también estaba y que también este mecanismo dependía este al igual que la primera de la existencia de sodio favorable y ya este para para terminar el último mecanismo de defensa posepitelial mencionaba que pues iban a depender este fundamentalmente del aporte sanguíneo a la mucosa que aporta oxígeno iones bicarbonato nutrientes y retira los productos de desechos del metabolismo celular mencionaba que ahí este experimentalmente o sea que experimentaron en ese en ese artículo con este con unos animales pero que decía que se había visto que en reposo el flujo sanguíneo iba a estar más intenso en las regiones esfinterianas que este que en el cuerpo gástrico y la presencia de del ácido intraluminal iba a aumentar de forma importante el flujo sanguíneo en ambos este esfínteres y en el tercio este inferior si no mal recuerdo del cuerpo esofágico también mencionaba que pues la hiperemia dependerá de las capas musculares que al contrario de que mientras bueno y mientras este el ámbito como tal mucoso submucoso iba iba a aumentar este como que iba a aumentar mucho en la región del esfínteres esofágico inferior y ya este en el último punto que se ve en la diapositiva pues dice que el aumento del flujo sanguíneo es independiente de la inervación colinérgica pues si va a ser independiente de la inervación colinérgica pero también mencionaba que dependería de un arco reflejo compuesto por fibras y venía como por ejemplo que iba a tener un neurotransmisor y ahí es donde entra el óxido nítrico bueno ya eso sería todo de de esto ya para iniciar con enfermedad por reflujo gastroesofágico gracias también preguntas o comentarios acá no adelante por favor bueno este yo les voy a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico como lo dice la bibliografía pues prácticamente se define como el conjunto de síntomas o lesiones histopatológicas del esófago causadas por el retorno del contenido gástrico o gastro adrenal hacia el estómago la siguiente por favor la bibliografía le hace referencia que existe el reflujo fisiológico y el patológico ahí está en table las diferencias respecto al fisiológico la bibliografía dice que en condiciones normales especialmente después de las comidas el número de episodios no excede más de los 50 en 24 horas es de corta duración y pues estos episodios no van a ocurrir durante la noche de igual manera no producen síntomas ni lesión de la mucosa esofágica en la pHmetría vamos a encontrar que el porcentaje del tiempo con pH esofágico menor de 4 es menor del 4% a diferencia que cuando los episodios de reflujo exceden en número y duración ocurren en el día tanto en el día tanto como en la noche y producen síntomas y lesiones de la mucosa esofágica en la pHmetría acá encontraremos que se caracteriza por un porcentaje de tiempo con un pH menor de 4 mayor del 4% estas serían como que las diferencias tanto en el reflujo fisiológico y en el patológico también yo creo que todo el mundo hemos tenido alguna vez este reflujo frecuentemente nos ha sucedido sobre todo cuando consumimos algunos tipos de alimentos o bueno no creo que ustedes lo hayan presentado cuando toman alcohol o toman cerveza bueno pues se puede presentar incluso cuando hacemos alguna ingesta de alimentos ya antes de dormir pues frecuentemente podemos tener esta sintomatología es decir el tener reflujo no es enfermedad hablamos ya de un problema de una enfermedad por reflujo cuando estos síntomas van a ser muy evidentes van a excederse del número de 50 a 24 horas que lo ponen ahí como parámetro pero en realidad cuando ya son sintomáticos y se presentan en cualquier momento del día y que pueden traer como consecuencia lesiones dentro de las características de la mucosa y obviamente ya en estudios más específicos con un pH menor de 4 y en un periodo altamente frecuente de las 24 horas entonces el reflujo per se no es una enfermedad las consecuencias generadas por este reflujo ya nos hablan de un proceso patológico y es cuando le denominamos como enfermedad entonces características es que haya lesiones en la mucosa que sea sintomático o ya en estudios específicos la frecuencia y la duración y el pH al interior de la luz del esófago ya sobrepasa estos límites estandarizados adelante por favor bueno también es importante saber que son varios mecanismos los que participan en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico le das a la siguiente por favor bueno aquí enlisté los mecanismos el primero sería la disfunción de la barrera antirreflujo en la unión esofag gástrica las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior la motilidad anormal o inefectiva del cuerpo esofágico el retraso en el vaciamiento gástrico también la menor productividad de saliva y sus componentes y por último la resistencia epitelial la siguiente este cuadro perdón se correlaciona con todos los mecanismos antirreflujos que hablaron mis compañeros desde la forma anatómica desde las las funciones de barrera ¿no? este que tiene el propio la propia mucosa del esófago tiene relación con el aclaramiento esofágico entonces todos estos mecanismos dañan o alteran el funcionamiento normal que permite esa contención para el reflujo adelante por favor la siguiente por favor bueno hablando de la disfunción de la barrera antirreflujo en la unión esófago-gástrica la bibliografía hace referencia que en la actualidad se acepta que la barrera que evita el reflujo gastroesofágico está constituida por dos esfínteres el primer esfínter que es intrínseco que sería el esfínteresofágico inferior que está formado por músculo liso y el extrínseco que se denomina diapragma cloral que está constituido por músculo estriado las características del esfínteresofágico inferior es que mide normalmente de 3 a 4 centímetros de longitud y su presión en reposo es de 10 a 26 milímetros de mercurio cuando los pacientes bueno con esta patología van a ver existir perdón características como por ejemplo que el esfínteresofágico inferior es mecánicamente incompetente la presión basal no va a estar dentro del rango normal esta va a ser menor de 10 milímetros de mercurio y aquí pues va a medir menos de 2 centímetros de longitud y pues solo de estos 2 centímetros solo 1 centímetro se va a localizar dentro del abdomen este es muy importante saber que existe una relación directa entre el grado de disfunción esfinteriana y la gravedad de la enfermedad es decir a mayor incompetencia este mayor el grado de esofagitis le das a la siguiente por favor ah ahí lo tenía la relación directa entre el grado de disfunción esfinteriana y la gravedad de la enfermedad pues a mayor incompetencia mayor el grado de esofagitis es lo mismo la siguiente por favor bueno este hablando de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior está la relajación normal que se da pues después de una deglución o una peristalsis secundaria y esta va a tener una duración de 7 segundos en promedio bueno aproximadamente en cambio en la relajación transitoria bueno cuando sea después de las comidas este el esfínter esofágico inferior puede tener relajaciones que no son precedidas de degluciones y estas van a tener ahora un una duración promedio de 30 segundos este a este pues fenómeno se le conoce como relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior le puede dar a la siguiente bueno ahora hablando de la motilidad anormal o inefectiva del cuerpo esofágico como el nombre lo dice pues va a existir una motilidad anormal es decir una falla motora del músculo del cuerpo esofágico este y pues va a existir una peristalsis por lo mismo fallida o anormal del esófago este y este sería uno de los hallazgos más frecuentes en los pacientes que padezcan enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues esto va a tener una relación este muy directa con la gravedad de la enfermedad este la peristalsis fallida va a ocasionar que existan episodios este de reflujo ya sea que sean más duraderos y el tiempo en el que se elimina este ácido es más prolongada ocasiona una mayor exposición de la mucosa esofágica al ácido o a la bilis de refluidos por favor la siguiente bueno respecto al siguiente mecanismo que es menor producción de saliva y sus componentes la saliva el bicarbonato salival y el factor estimulante de crecimiento en esta patología se van a producir en una menor cantidad en pacientes con esofagitis por reflujo normalmente la saliva tiene que estar en un pH cercano a 7 según marca la bibliografía ya que así neutraliza el ácido de la luz esofágica durante los episodios que sean del reflujo y pues la siguiente bueno las degluciones durante la vigilia normalmente son de 72 veces por hora durante la comida es de 172 veces por hora y en el sueño son es de 7 veces por hora normalmente puede llegar a reducir estas degluciones cuando una persona se encuentre o haya ingerido sedantes o incluso el alcohol los pacientes con esofagitis por reflujo y pues los sumadores pues tienen una menor productividad de saliva la siguiente por fin y bueno este según la bibliografía vamos a dejar acá porque ya faltan tres minutitos para no interrumpir y darle continuidad a lo que es la resistencia epitelial alguna pregunta o comentario hasta acá chicos es un tema muy interesante de verdad que va muy relacionado la fisiología y la anatomía normal con las debilidades que se presentan en la enfermedad por reflujo gastroesofágico les invito a que lo repasen bien para que mañana que continuemos podamos sacar el mayor jugo posible porque vamos a hablar ya mañana de lo que es el cuadro clínico de las complicaciones y por supuesto del tratamiento que vamos a dividir en diferentes apartados ¿vale? ¿comentarios antes de despedirnos? Doc, tengo una duda respecto a las presentaciones en Educate hay dos tareas pero en una parece que este que estoy en varios grupos y no puedo subir nada no me deja subir nada y hay otra que es creo que la individual en donde hay que subir el link en la que sí permite enviar el archivo entonces mi duda es si en el que sí permite envío tanto la de mi grupo como lo individual déjame checar porque este el envío de tareas por equipos es con que lo envíe uno de los del equipo si ya lo subió a lo mejor por eso ya no te permite subirlo pero este pregunto ¿alguno de ustedes ya subió tareas? yo no he revisado todavía ¿no? este lo revisemos porque en general los que ya subieron la presentación en PDF no debieron de haber tenido ningún problema para subir la presentación si es así díganme para que yo lo comenten con los de la plataforma pero no me había pasado eso Eduardo ¿no?